La lluvia no fue impedimento para que más de 700 competidores se dieran cita para participar en la tercera carrera de bicicletas plegables en Inglaterra. En Europa, el uso de la bicicleta como vehículo sustentable es ya una tradición. En el caso de la carrera de Oxfordshire, los competidores se divierten desde la forma en que se visten para pedalear. La característica de la simpática competencia es que todos visten traje y corbata, pero algunos, además, le ponen un toque extra al llegar disfrazados como el archienemigo de Batman, el Guasón o como curiosos cascos. Me gusta utilizar esta bicicleta porque es fácil de usar, la puedes llevar en el autobús, no necesitas ningún tipo adicional y es fácil de usar y cualquiera la puede montar. Hombres y mujeres de todas las edades realizan un recorrido de 13 kilómetros por las campiñas de Oxfordshire en un vehículo que se ha convertido en uno de los preferidos por la población inglesa. Creo que es una carrera maravillosamente excéntrica, al igual que los propietarios de estas bicicletas, que se han convertido en un clásico inglés. La bicicleta es generosa con el medio ambiente y en muchas ciudades del mundo, cada vez son más frecuentes competencias de esta naturaleza, que sirven para que más gente utilice este transporte sustentable. No puedes ser demasiado entusiasta en esta competencia. Es muy larga y necesitas un buen desempeño para poder llegar a la meta. Y finalmente, es la razón por la que vienes a competir. Al final, se logró el propósito, usar la bicicleta para contaminar menos y de paso, divertirse en una sana competencia. TBC en Ambientales, Lucio García.